Se lanzan dos dados, uno a continuación del otro, y la suma de los puntos obtenidos es 9. La probabilidad que haya salido un 6 en algún dado es... Entonces lo que sabemos es que la suma de los puntos obtenidos es 9. Eso es un hecho, no es que calcular esa probabilidad porque eso ya ocurrió. Entonces las únicas combinaciones que nos permiten sumar 9 serían 3 con 6, 4 con 5, 5 con 4 y 6 con 3. Son las únicas combinaciones que suman 9. Entonces, lo que nos preguntan es... O sea, esto es lo que nosotros sabemos. Esto ocurrió, no es que tengamos que calcular la probabilidad de que ocurra. Esto ya nos dijeron que ya ocurrió. O sea, solamente tenemos estos casos posibles. Solamente 4 casos posibles en total. Y la probabilidad de que haya salido un 6 en alguno de ellos, entonces tenemos que ver en cuáles sale. Sale ahí y sale ahí. Entonces tenemos una probabilidad de 2 de 4, o sea, un medio. Respuesta correcta, alternativa A.